Ya tenemos en la línea al licenciado Mauricio Tave Chartea, presidente del Partido Acción Nacional, con su comentario. Hoy se reunieron con la Coparmex para revisar la agenda de la Ciudad de México. Licenciado Mauricio Tave, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. ¿Qué tal, Eduardo? Muy buenas tardes y saludo con gusto a todos los que nos están escuchando. Y sí, hoy en la mañana nos reunimos con la directiva de la Coparmex en la Ciudad de México, que es el Sindicato de Empresarios del país, pero en esta ocasión nos acompañaron los dirigentes de la Ciudad de México para exponernos sus propuestas sobre la ciudad. Las preocupaciones que tienen son relativas a la sobreregulación que los asfixia y que genera todo un entorno para la corrupción y la pérdida de la competitividad. Ellos reclaman y proponen que la Ciudad de México entre a un proceso de mejora regulatoria para hacer mucho más favorable el emprendedurismo y la generación de empleos. También exigen que haya estado de derecho y cumplimiento de la ley, porque consideran que hay un altísimo nivel de impunidad y que sobre eso tienen que trabajar el gobierno de la ciudad entrante y los nuevos diputados que lleguen al Congreso de la Ciudad en la próxima legislatura. Y otro de los temas que abordamos es el compromiso de trabajar juntos para apoyar a los pequeños y medianos empresarios. Aquellos pequeños empresarios que son dueños de la tiendita, la tapalería, la pollería, la carnicería, que constantemente son asediados por las autoridades delegacionales o del gobierno de la ciudad, a veces por funcionarios corruptos o incluso coyotes que se hacen pasar por funcionarios. Y lo que acordamos fue trabajar de manera conjunta con estos dueños de pequeños negocios para darles la asesoría de manera gratuita y que puedan, uno, trabajar derecho cumpliendo con la ley y que también encuentren el apoyo de la Coparmex para poder enfrentar la corrupción de algunos funcionarios públicos. Entonces nos estaremos reuniendo y yo espero la próxima semana compartirte el calendario de reuniones que habremos de tener en cada una de las delegaciones para que todos aquellos que nos escuchen que tienen un pequeño negocio o que tienen un negocio y que luego no saben con quién acudir cuando son asediados por funcionarios corruptos, sepan en dónde, en qué teléfonos, en qué dirección pueden recurrir y encuentren el apoyo y la asesoría para poder enfrentar esta situación. Y esto ya lo podríamos tener para la próxima semana, los teléfonos, los lugares donde pueden acudir, porque ya ves que muchas veces el ciudadano sí sufre la afrenta, pero no sabe cómo hacerle o le da miedo darle secuencia o consecución a las denuncias. Mira, de los teléfonos del PAN de la Ciudad de México, en el teléfono 52-420-0600 y directamente a mi extensión hay una persona que estará tomando nota de los datos y nos comunicaremos pues para que nos den detalles y los convoquemos a la reunión y la idea es enlazarlos con la Coparmex para que a través de la Coparmex puedan tener mucho mayor información y capacidad de presión para poder resolver estos problemas. Y les voy a dar también mi correo electrónico para que a través de este correo me hagan llegar sus datos o sus preocupaciones, es M de Mauricio, Tave, voy a deletrear mi apellido, T de Torres, A de Alberto, B de Bueno y E de Ernesto, son cuatro letras, arroba pan de F, todo junto, punto org punto MX, M, Tave, arroba pan de F punto org punto MX. Con eso me hacen llegar sus datos y yo me comunico para que los invitemos a la reunión con los directivos de Coparmex que nos estarán dando la asesoría. Vamos a darle seguimiento, si nos los permises, Mauricio Tave, Chartea, presidente del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México y te agradezco mucho por los comentarios que semana a semana haces con nosotros. No hombre, yo te agradezco muchísimo Eduardo el espacio y la atención de todo tu auditorio. Muchísimas. Buenas tardes y buen inicio de semana. Igualmente, muchísimas gracias. Es el licenciado Mauricio Tave, Chartea, presidente del Partido Acción Nacional. Mire, y así como él, obviamente tenemos a lo largo de la semana al del PRD, al de Morena, al del PRI, a cada uno para que tenga usted la información, tome la mejor decisión.